Donde no se recuperan de estas fuertes lluvias es en Molina de Segura, en Murcia. Allí, esa misma zona ha vuelto a inundarse. Es la tercera vez en solo seis días. Unas inundaciones que están dejando importantes destrozos en los negocios. La imagen es elocuente y repetitiva porque la misma zona anegada el pasado jueves volvía a recibir la riada ayer tarde por tercera vez, confirmando lo que cuenta el vecindario. Empieza a bajar lo que es el agua de golpe, directo para acá. De Molina de Segura. Si cada vez que llueve, esto parece un río. ¿Y las consecuencias? El primer día se me llenaron dos palmos de agua. Tienen a los dueños de los negocios de las zonas bajas en pleno zafarrancho. Hemos decidido poner yeso para que no atraviese el agua. En los últimos días se repite la maniobra en el tiempo de tregua que dan las tormentas, porque por las tardes... Todo afuera. ...suele repetirse este panorama. Dice el alcalde que hay tres proyectos aprobados para evitar que ocurra. Y ahora necesitamos esa agilidad en la licitación pública y en la ejecución de los proyectos. Mientras tanto, es probable que los vecinos vuelvan a grabar escenas como esta, con un muro de pintada profética. Con el agua bajando por una calle que albergaba esta escena. La del vehículo rojo arrastrado en uno de los vídeos virales en este tiempo de tormentas. ¡Gracias! ¡Gracias!